alistandome para ir bridge nowhere son las 5.53 voy a levantar a willy a ver si ya se despertó el cabrón ya de ahi vamonos so a ver que paso que choque a la chica a la pinche montana estamos aqui en donde wey en azusa perdidos gracias a la pinche willy no hay nada ¿puedo dar vuelta a la derecha o? ajá no hay a pinche policia shhh ah azusa derecho asi aqui no campfires no truck yo creo que aparemos aqui para tomar bus ah 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 cual ah 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 olike ah 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 la del coyote, vamos a pasar por ahí, de maneras, pueden observar la gran comunidad que tenemos aquí alrededor de nosotros, nadie, a ver qué pasa, estamos a punto de entrar, a bridge to I don't know where, ahí está, pinche hoyo de este lado, bonitas montañas está Willy, está Willy, estás vivo todavía Willy, pasó una pinche la vertija y como ustedes pueden observar, no pueden porque está del otro lado, 1961 y aquí pinche tú una, a ver si no hay, yo creo sí güey, tú tomas fotos, yo tomo video güey, bueno no, no, si quieres la foto, vamos a ver si es el otro lado, vamos a la mitad nada más, no un cuarto, pueden ver aquí, ¿tú crees que hacemos unas millas? Ya, güey. ¿Ya? Sí. ¿Tengo una? Sí. Más de una milla. Ay, güey, hay una pinche lagartija. No, mamá. ¿Una qué? Una lagartija me espantó. ¿Una qué? No, mamá. Ay, ya cojero, güey. No veo. No, mamá. ¿Qué, güey? ¿Estás bien, güey? No se ve ni miércoles. Ay, pendejo. Pueden observar. Esa es la... No creo, güey. No quiero pasar por ahí. No, pues no, mamá. Llevamos la mitad, ¿no? ¿Ah? Llevamos la mitad. Ah, sí. Sí, güey. Ya prende la luz, güey. Ya me dio miedo. Tira. 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 Sí, está mojado. Tira. 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 Ya salimos, esto ni fue nada Ya es otra historia Aquí estamos después de caminar no sé cuántas horas Gracias abuelo que se equivoco Es lo que encontramos, no es pérdida total Este video para ti, que lo veas No lo quiero soltar porque se va a ir Un camaleoncito chiquito Están dando ganas de llevármelo Es lo que se encuentra aquí de este lado en California Quise agarrarlo ¿Están enterrados? Nada No, no sueltes Al parecer es un... Estamos viendo las águilas ¿Están grandes? Sí, están grandes Aquí está el camaleoncito que ya se había escapado En un ratito más te voy a dejar ir Ay, se me ha salido otra vez No mami, ya se fue Agarrarlo, güey No te hace nada, ya sabes Aquí está El pobrecito está espantado Ya me orinó sangre Es un mecanismo de defensa Quiero figurar y tengo entendido Solo voy a dejar ir El pobrecito está espantado Antes de que se vuelva a caer ¿Dónde lo ponemos? Aquí Ahí está En su hábiter Come on, go Ahí va Bye Bye Como pueden ver Me orinó Ahí está la sangre No es mi sangre Es de...